Música Yo los días se juntaron soneros y tumbadores Para bimbores, bimbores Era para bailadores Para bimbores, bimbores Fiesta de tumbadores Yo nunca he visto un sonero Mi rumba en mi corazón Mi padre fue un sonero Y en mi barrio callejero Canté sonos de un tambo A mí me llaman el conde negro A mí me llaman soneros Es que mi vida es un festival Y cantando, ¿quién me quita los sonores? De pregones y de tambores Si pa' cantar entre los mejores Tengo un toque natural Para bimbores, bimbores Yo soy el cheo de siempre Hay para batar contigo porque tú eres tu gente Soneros de bailadores Soneros de bailadores Soneros de bailadores Y responden esto la golpeo Feliciano Soneros de bailadores Yo soy el cheo de siempre Mi familia se compone Soneros de bailadores De goce vienen todos los mejores Soneros de bailadores Y sigue la rumba y no me pare Soneros de bailadores Soneros de bailadores Ay, yo le canto Un toque bailadores Soneros de bailadores Sale mamá que la salsa La salsa me recompone Soneros de bailadores Pero que rico, que rico la rumba Soneros de bailadores Sí, pero que sí, 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 pero que sí, sí, sí A mi gente yo le canto, soy yo de Guadalajara Música Hidalgo, hoy es de los mejores Damas y caballeros, el rey del tambor Y el doy mi Hidalgo Música Y el doy mi Hidalgo Habla, 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 habla Música El maestro, Tito Puente Y el doy mi Hidalgo Tito Peque Eque Tito Peque Música Y el doy mi Hidalgo 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 Música 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 Y el doy mi Hidalgo Música 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 Música